Entonces creo que si tenemos que pensar, de plantear, tenemos que decir lo mismo que tiene que haber políticas del Estado para formalizar a esos millones de mil que todavía son informáticos, pero que gloriosa América, heroicamente, ha podido constituir sus propias agencias económicas para sustituir las crisis a los espacios. Son choques externos y externos. Por eso es que me refrendo a lo que dice Claudia, que aquí está la población, que la misma es esa profesión heroica, que ha podido, a pesar de bonitas escenáticas, a pesar de la corrupción, y hoy día un ingrediente más. Me gustaría tocarlo en dos minutos, creo que tengo que terminar el primer abuelo. Él dice la ciudadana. Yo estaba en Salvador hace algunos días, y veía con envidia sana, veía en los periódicos, la prensa de Salvador, como en algunos billones, unos pueblos lejanos. Después de 20 años se celebraba, se organizaron unas ferias, porque ha vuelto a la paz y está también. La ciudadana. Yo tenía este hermoso empate contra las MIPER, porque los que más están subiendo los empates del día de la ciudadana son precisamente las MIPER, que están en la parte donde hay menos seguridad en la periferia. Hoy día hay 2 millones de peruanos secuestrados por organizaciones criminales con esa modalidad de vota a vota. La gran audiencia es un gran petites Especially The Est 콜 la gran audiencia de confinette La gran audiencia deạt